¡Buen día a todos! ¿Sabéis qué dios? Junto de Xaneiro. Lo que se celebra de las escuelas por la paz es la no violencia. Estás un poco equivocado. No se celebra. Comemores. No hay haber. Es un día para celebrar que cosas no han de haber. En el mundo hay conflictos armados. Sí, hombre. Todos sabemos que en un plan está se ha de desenvolver una violencia. Sí, todos coñetemos la guerra democrática. Paseo los casos de conflictos armados hay, a día de hoy, en todo el mundo. Pues alrededor del 61. Ten razón, Antón, que a causa no fue la vida. Pero hoy conmemoramos también la figura de Gambo, que tal día como hoy, en 1948, fue asesinado. Él promueve la no violencia, la resistencia activa, y así nos te pido y si a tela queremos seguir los espacios. Para eso, elaboramos un indicado. Unas reflexiones apropiadas por cada clase que, sin duda, poderían ayudar a transformar un pequeño mundo. Tal menos deseches que colgamos un árbol, cual que nos amasalló a APA, podemos ayudarnos a que, por lo menos, a nuestra vida consiga, un mundo se echa un poquito más tranquilo, con menos conflictos. Deixemos, pues, paso a los representantes de cada clase para que todos conllezamos la familia para a APA. A APA Paz sería estar contentos con Whosnos, para estar contentos coa familia, cos amigos e son todos! Pedir perdón y le darás gracias para se sentir mejor. A APA Si hay paz, no hay guerra. La paz comienza con respeto a los demás, siempre diferentes y siempre semellantes. Pensa y luego actúa. ¿Qué más vale pobreza en paz que en guerra misera enriquece? ¡Clope de Ben! Estuve pensando en que si todos nos tomáramos en serio esta reflexión. Nos debemos de recerte y se haría de haber conflicto. Y todos seríamos un poco más felices. ¿Qué te parece para matar este acto de bandano? Y bailamos también con Paco Nogueira y la su canción Aperta Esquidó. Pues que voy, pero que también queda entre nosotros. ¿Qué me da un Aperta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!